Sabaneteros, sabaneteras, y por qué no decir también a toda la gente de Santiago Rodríguez, muy agradecida de que todos ustedes estén en sintonía con nosotros, de una u otra forma. Y por qué no decir también a los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Pues hoy tuvimos el privilegio una vez más de tener en suelo sabanetero, en nuestra provincia, Santiago Rodríguez, la visita del excelentísimo embajador de Venezuela, Alí de Jesús Ucastel. ¿Por qué venir ahora a Santiago Rodríguez, pero no solo a Santiago Rodríguez, sino también hacer otras visitas? Porque el día de hoy estuvo cargado de muchas actividades y aún faltan. Cuando ustedes nos estén viendo, probablemente vamos a estar haciendo otras en la provincia. Porque Venezuela, como lo ha sido en otros tiempos, es hermana nuestra, pero no es una hermandad, como he dicho en otros espacios el día de hoy, no es una hermandad solo económica o solo por Petrocaribe, sino que nos une Duarte, que nos une Bolívar, y que nos une la palabra libertad. Nosotros estamos aquí hoy para compartir con ustedes, escuchar algunas explicaciones y sobre todo recibir las cuestionantes que pueda tener algún comunicador de los que nos acompañan en esta noche. Hay una delegación importante de Venezuela visitándonos aquí en el municipio, pero además nosotros tenemos representación de la provincia de Santiago, Montpelín Jacinto, y comunicadores locales que vinieron a cubrir este evento sumamente importante. Porque ahora también Venezuela nos está diciendo que es nuestra amiga. Venezuela nos está diciendo que igual podemos seguir compartiendo. Y sobre todo también para clarificar algunas ideas e informaciones erróneas que lamentablemente nos bombardean. Yo creo que un comunicador por excelencia es nuestro embajador, así que le doy la palabra a él. Bueno, pues buenas tardes. Yo aspiro y espero que en verdad que esta entrevista y esta interrelación que vamos a tener con el pueblo dominicano, aparte de eso, es con la intención de hacerle llegar un saludo de la parte grande del libertador Simón Bolívar de mi gobierno y, por supuesto, más aún intrínseco a nuestros canocerales que se encuentran haciendo vida, vida social y vida de trabajo en esta gran República Dominicana y, por supuesto, en las grandes provincias que aquí encontramos, que hay bastantes venezolanos haciendo su trabajo y, por supuesto, contribuyendo al desarrollo social de la República Dominicana. Gracias nuevamente por la invitación a esta actividad. Y aquí nos encontramos presentes para llevar ante la claridad del pueblo dominicano y, como decía nuestra querida, me permite decirle colegas que no sean periodistas, que, de alguna forma, no es la verdad que yo quiero presentar, sino de lo que está realmente ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, producto de la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, elegida un 15 de diciembre de esa misma fecha y la cual nos soporta y que todos los venezolanos y venezolanos debemos defender aún con riesgo de la vida porque es nuestra carta magna, la cual debe ser prácticamente defendida y evitar que sea violada. En ese contexto, lo último acontecido, pues, lamentablemente vino al presidente Trump, presidente de esa hegemonía mundial militarmente y hay que recordar lo que siempre indicó el profesor Don Juan Bosco, que se había convertido el concepto de colonialismo a un concepto de pentagonismo, que no es más las grandes corporaciones económicas junto con el poder militar hegemónico que representan los Estados Unidos para influir y tratar de poner su concepto democrático, que no es el mismo concepto democrático que tenemos los venezolanos, que tienen Venezuela y que tienen muchos países del mundo en el cual, para los Estados Unidos, una dictadura, como puede ser una dictadura para nosotros, el sistema de gobierno que tiene muy bien instalado Norteamérica a través de su gobierno. Entonces, es una cuestión no solamente de apreciación, sino de consorto, pues nosotros dependemos con nuestra constitución y que desde ese punto de vista podemos observar en estos momentos, durante unas imágenes, cómo un decreto afecta no solamente la vida social, sino la economía de Venezuela. Se ha planteado, y en estas imágenes lo que está ocurriendo, es un tal que eso es contra la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se han permitido bloquear económico y financieramente las actividades que allí se ejercen para poder sostener lo que es la economía del país. Por eso es que vemos una carestía, o mejor dicho, una sobrevaluación de algunos insumos de alimentación o farmacéuticos, producto de que, como no tenemos un flujo normal de abastecimiento, producto de este bloqueo, origina una serie de elementos en donde la población es afectada. Y por lo cual, el Estado de Venezuela lo viene trabajando de una manera armónica con las instituciones y organizaciones para el caso, para suministrar a los estados sociales de menores recursos y hacerles llegar la cesta básica o los alimentos básicos necesarios para el sostenimiento de la familia. Hoy en día nos encontramos con una Asamblea Nacional Constituyente, la cual, de alguna forma, como ustedes conocen, el 30 de julio fue producto de un proceso constituyentista en el cual se eligieron 545 diputados y los cuales están, de alguna u otra vez, manejando y trabajando en mesas de organizaciones sociales y de instituciones para restablecer entre uno de ellos un proceso económico post-petrolero, que es sencillamente de buscar alternativas con la ingenta cantidad de recursos que posee Venezuela y generar otros sistemas, perdón, producir o desarrollar otro sistema económico que nos permita, fuera del petróleo, buscar el desarrollo armónico, agroalimentario, industria metal mecánica y, por supuesto, la industrialización del país y así poder ser autosuficiente en el desarrollo de la economía de Venezuela, ya que nos hemos caracterizado por tener una economía monoproductora dependiente, por supuesto, del petróleo y esto nos ha traído, a través del tiempo, no de hace 18 años, sino por más de cuatro décadas, muy importante para Venezuela en diferentes etapas de la vida democrática del país, nos ha traído bastantes problemas. En ese contexto, pues, estamos a través de la Asamblea Nacional Constituyente, aparte de restituir la paz, porque hay que recordar que hace cinco meses estábamos en un proceso de generación de violencia producto de la adversidad de la posición política que, de alguna u otra manera, llevaban a acciones violentas para tratar de desarticular el orden interno y el proceso democrático del país y, con ello, de no buscar una reforma de la Constitución, sino más bien buscar que la Constitución fuera prácticamente en el contexto internacional desconocida y que hubiese que tomar otras medidas o una intervención, entre comillas, humanitaria, por ese gran Departamento de Estado a través de esa hegemonía militar que posee, para hacernos el favor de restablecer el orden democrático del país. No vamos a decirle al mundo que nosotros tenemos nuestro elemento y la principal ley, que es la Constitución, que nos permite no solamente restablecer, sino llegar la armonía, el desarrollo social, político y económico del país a través de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, como todos los países del mundo tienen su Carta Magna. Por eso es que cuando vemos que, de alguna u otra forma, hay unos países aliados a esa hegemonía mundial que es de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, que dicen que desconocen o dicen desconocer la Constituyente o la Semana Nacional Constituyente, nosotros les decimos, miren, no es necesario que ustedes nos reconozcan o no, es un problema venezolano, de los venezolanos, que lo establece la Constitución en sus artículos 347, 348 y 349. Si ustedes quieren desconocer algo, por favor, también agarren su Constitución, su Constitución, hacen una reforma, incluyen esos artículos y después llaman a un referéndum para que ustedes vean la sorpresa que se van a encontrar con su pueblo, que está también requiriendo la solución de muchos problemas sociales que estos gobernantes de la derecha o de la ultraderecha no atienden, de estos países que acompañan a la hegemonía mundial. Pero bueno, estamos acá presentes, espero que realmente esto sirva de orientación a través de estas imágenes y por qué nos estamos preparando militarmente a través de algunos ejercicios que recientemente, de alguna forma, desde el punto de vista internacional han querido minimizar. Nos estamos preparando militarmente porque para mantener la paz y que tener un adecuado fortalecimiento de entrenamiento y, por supuesto, de logística militar para poder atender cualquier adversidad que se nos presente. Hay que recordar que Venezuela nunca ha sido un país de ataque ni ha sido un país que ataca países para, de alguna manera, hacerse de la riqueza o sencillamente dar al traste con un sistema político democrático. Venezuela contribuye a la independencia de muchos países, como es el contexto de América Latina y el Caribe en el proceso bolivariano y que, desde ese punto de vista, se origina un gran acontecer histórico que fue que hay seis naciones que dependemos de un gran padre de la patria que es el libertador Simón Bolívar. Y en ese contexto le digo a nuestros queridos amigos y hermanos dominicanos que el padre libertador Simón Bolívar, el cuarto abuelo paterno de nuestro libertador, nació en esta isla. Por lo tanto, tenemos en nuestro género no solamente una relación histórica, sino de hermandad y en ese proceso también se ha subrayado la gran importancia que ha tenido el actual gobierno del presidente Medina, el cual ha mantenido un apoyo a la democracia, a la autodeterminación y exigiendo que todos los organismos multilaterales como la OEA que no se meta en los asuntos internos, que nuestra solución es la solución de los venezolanos. Pero no solamente el presidente Medina, también muchas autoridades del mundo han exigido y otros países, por ejemplo, los integrantes del movimiento de los países no alineados, de los cuales Venezuela es presidente pro témpore de esa organización, ha mantenido y siempre el fortalecimiento democrático de nuestro país, de nuestra nación y de ese gran proceso revolucionario de Venezuela. Ver que históricamente no han logrado la intervención militar que ellos tanto han procurado buscar con la oposición interna venezolana, que me duele mucho decirlo, son venezolanos y venezolanas, que no se le pueden decir que son antinacionalistas, antipatrias, y por qué no algunos de ellos han originado lo que se llama el concepto de traición a la patria. Porque no se puede considerar positivo, todo lo contrario es objeto de menosprecio a aquel ciudadano de cualquier parte del mundo y de cualquier país que solicite la intervención de su patria, donde nació, donde se crió, donde tiene familias y amigos y que por alguna u otra forma, por intereses banales, por intereses individualistas, quieren que su país haya intervenido para que de esta forma poder dar al trate con un sistema político que es lo que ha contribuido al desarrollo social de los venezolanos y las venezolanas, a través de la salud, la educación, las infraestructuras de vivienda y todo lo que tiene que ver para el desarrollo humano de la población en Venezuela. En ese contexto, cuando dice Estados Unidos que no tiene eventualmente planificado, no, si lo han tenido, por eso es que hablamos de alguna otra forma de diferentes planes. Tenemos que ver el plan de libertad 1, el plan de libertad 2, los cuales se vienen realizando desde el 2015, lo que pasa es que no han llegado a su objetivo final donde pueda permitir el reconocimiento prácticamente de la comunidad internacional para decir si Estados Unidos invada a Venezuela. No, no eso va a llegar porque nosotros los venezolanos y la venezolana tenemos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que por cierto, en el día de ayer el presidente Trump decía que no, primero no que no reconozca, sino que iba a tomar acciones contra la Asamblea Nacional Constituyente porque se leyó un decreto en donde se van a someter a la justicia a aquellos todos venezolanos y venezolanas de la oposición política en el país que han cometido traición a la patria. No, presidente Donald Trump, no se metan los asuntos internos de Venezuela, nosotros tenemos una constitución que nos respalda y un procedimiento democrático, legítimo, que nos permite realmente estar orgullosos de un proceso bolivariano y un proceso dejado de sociedad en donde requerimos de la competencia y de la concurrencia de todos sus integrantes para el desarrollo de Venezuela y defender la democracia, la autodeterminación y el concepto socialista producto de una revolución. En petróleo, bueno, ustedes conocen el tema, es uno de los principales países en el mundo, la segunda en el mundo que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo. Luego tenemos otros minerales como el oro y el oro representa prácticamente una reserva en la cual nos cataloga de ser o estar posicionado en el número uno en el mundo. Y así como el oro, mausita, diamante, torio y el agua que se ha dicho y se ha presentado además de múltiples foros de que el agua va a ser producto de una guerra, por lo cual muchos van a querer tener ese preciado líquido, por supuesto, ya que sus reservas están siendo diezmadas por la contaminación del medio ambiente y que también tienen que ver las grandes potencias que nos han contribuido al proceso del mantenimiento ecológico del mundo y por supuesto del medio ambiente. En ese contexto, cuando usted me pregunta sobre el sistema económico venezolano, le puedo decir que este problema que se ha convertido en una amenaza y que de alguna u otra forma representa un gran problema para el país se ha convertido en una oportunidad. Usted me dirá, ¿por qué es una oportunidad? Porque resulta ser que nosotros también tenemos fortalezas y tenemos también oportunidades en las cuales podemos demostrar al mundo que con otras riquezas podemos diversificar la economía porque hasta la presente fecha Venezuela se ha caracterizado por ser un país monoproductor dependiente del petróleo. Y si hacemos monoproductor tenemos una economía de puertos y al tener una economía de puertos es pura importación. Hasta hace poco nosotros prácticamente toda la cantidad o la mayor cantidad de insumos que llegan al país el 70% es producto de esa importación, de esa economía de puertos. Yo quiero saber también, magnificar que del 100% de las divisas que entran al país el 95% es generado por la principal industria del Estado que es PDVSA, que es el petróleo, que son los hidrocarburos el 95% de las divisas del otro 5% es producido primero por 4% de las industrias no tradicionales como el aluminio, el hierro, etc. y también por el 1% que generan los privados. O sea, ese 1% comparado con el 95% y los otros 4% que también son industrias e instituciones del Estado, ese 1% no es correlativamente ventajoso ya que no hay una contribución entre privado y Estado y eso es lo que se quiere ahora con este nuevo sistema económico post-petrolero llamar al privado, vanificar y desde el punto de vista económico que para el 2008 en Venezuela se decía que había un desabastecimiento de medicina de un 40% y resulta ser que la inversión en el 2008 hasta esa época era de 1.700 millones de dólares para lograr el suministro de medicina. Resulta ser que en el 2013, estamos hablando del 2008, en el 2013 dentro de ese contexto se ven invertidos, estamos hablando de 1.600, 800 millones que pasamos a casi 2.100 millones de dólares de inversión para la importación de insumos para el área de suministro de medicina y resulta ser que a pesar de que hubo ese aumento de inversión de divisas se hablaba de que el 40% se aumentaba a 60%. Entonces la pregunta es que acaso las medicinas aumentaron a nivel internacional o la grande internacional y farmacéutica, resulta ser que estaban cometiendo que abuso de extrapolar costos inusuales de un proceso que era armónico hasta el año 2008 cuando había perfecta armonía de distribución de estas medicinas. Si hablamos de un 40% y después decimos que hay un 60% porque hay una malversación de esas divisas que se invertían para poder llevar los insumos necesarios. Entonces por eso es que hablamos de que debe haber algo armónico, debe existir un equilibrio entre las empresas del Estado, entre las empresas privadas para contribuir al desarrollo de la economía y por eso esto es una oportunidad en la cual el desarrollo económico postpetrolero va a ser muy importante utilizando otros minerales, otros recursos, desarrollando la agricultura y con ello otra economía. Rafael Chávez fría al frente de la Presidencia de la República en 1998-99. Hay que recordar que para ese momento Venezuela tenía no solamente una ingente cantidad de pobreza crítica y pobreza normal, por darle ese nombre. Porque llamamos pobreza crítica que ven cuando las personas ya se encuentran en niveles de indigencia. Pero si hay que recordar que tenían por así el 70, 70% de la población en esas condiciones y por lo tanto había una deuda social generada por más de 40 años, 4 décadas de una política tradicional que nunca invirtió en el desarrollo de los venezolanos y la venezolana. Si eso, por supuesto no es falso, eso están ahí, están las estadísticas, están las diferentes instituciones multilaterales que se ocupan del caso donde establecen los índices de desarrollo que habían para el momento histórico y desde el 99 hasta la presente fecha podemos decir que primero en el 2005 es un país que fue declarado libre de analfabetismo por las Naciones Unidas. Desde el punto de vista de salud ha sido reconocido mundialmente por el desarrollo de infraestructuras no solamente de salud sino de asistencia médica y en los actuales momentos podemos decir que se ha desarrollado desde 1999 a la fecha 333% de su infraestructura en donde se le hizo llegar a los estatus sociales de pocos recursos instalaciones en acompañamiento con ese gran país que es Cuba. Cuba nos ayudó a salir del analfabetismo, Cuba nos ayudó a salir del problema de falta de asistencia médica y de salud, nos ha ayudado en cuánto y en tanto podemos fortalecer el deporte. Hoy en día Venezuela ha tenido un gran comportamiento en las competencias a nivel mundial, por lo tanto hay de manera ensolvallada pues gran cantidad de elementos que podemos decir que la República Boliviana de Venezuela lo que ha contribuido al desarrollo del país por lo cual está sostenida durante esta constitución que es la constitución elegida por el pueblo. Yo creo que única en América Latina y en el Caribe por unas elecciones y sometí a un referendo donde el pueblo dijo que sí, que era la carta magna que quería para poder llevar democráticamente el desarrollo socialista del país y por supuesto del recurso humano tan importante que representan no solamente los venezolanos y las venezolanas sino lo que representa América Latina y el Caribe porque también esta constitución nos manda a trabajar en el proceso de integración y por eso vemos que salió UNASUR, que salió la CELAT, Petrocaribe, el ALBA, elementos de integración que van aunado en fortalecer nuestra unión y que lamentablemente en estos momentos hay un grupo de países que no están buscando la integración sino lo que están buscando es arrimarse al gran poder del norte y como decimos nosotros, soldallarse a esas intenciones de supremacía norteamericana que lamentablemente es impuesto primero al presidente Obama, después ahora al presidente Trump y la hegemonía del Departamento de Estado, las organizaciones...